En este programa entrevistamos a muchos artistas y hoy es el turno de la fotografía, porque muy cerquita de aquí vive un fotógrafo que ya tiene en Instagram más de 30.000 seguidores. Es una barbaridad, un exitazo y además hay algunas revistas internacionales que se han interesado por él. Queremos que nos lo cuente. Se trata de Nicolás Rosselló. Bienvenido. Muchas gracias, Angie. Gracias por la invitación. Un placer de saber que hay alguien que vive aquí tan cerquita, que esté teniendo tanto éxito, con algo que gusta tanto hoy en día, que es la fotografía. Que está todo el mundo con los móviles haciéndose fotos, pero hay grandes profesionales que las hacen muy bien. ¿Qué se siente al tener tantos seguidores? Bueno, pues la verdad ha sido, claro, desde hace ya unos pocos de años y ha ido paulatinamente. Pero, claro, a día de hoy, pues la verdad es un orgullo y una satisfacción tener tanta gente que te sigue y que te escribe por privado y que, bueno, acabas conociendo mucha gente también. Mucha gente. Claro, que eso también es muy bonito, el hacer nuevos amigos. Sí, por supuesto. Yo quería saber cómo empezó todo. ¿Cómo empezaste tú a hacer fotografía? Pues, mira, más o menos sobre el año 2005-2006 me fui a vivir a Mérida, a Badajoz. ¿Ah, sí? Sí, allí. O sea, tú vivías aquí y te fuiste allá. Me fui a vivir allí. Bueno, porque conocí a una chica, nos casamos, entonces ella trabajaba en el canal Extremadura, allí en Mérida. Sí. Y era, bueno, ella manejaba cámaras de televisión, pero, claro, se defendía muy bien con la fotografía también. Y a raíz de ahí, pues, empecé a coger las primeras cámaras así un poco, no la típica digital, ¿no?, que se llevaba antes en el bolsillo y tal, sino ya un poco más profesional. Y recuerdo aquella época en la que yo aprendí más bien, lo que me enseñó ella fue a mirar tras el visor, ¿no?, a enfocar, a encuadrar la imagen, en fin, a hacer más bien el encuadre, ¿no? Muy bien. Y, bueno, y poco a poco, hasta que, mira, pasaron, bueno, unos cuantos años, me divorcié, me fui a vivir a Ibiza, estuve allí un par de años y me fui de segundo jefe de cocina a un hotel a trabajar. Ajá. Y mi jefe de cocina, mira por dónde, era un superaficionado de la fotografía de calle. Sí. Y entonces, bueno, hicimos una gran amistad y salíamos mucho a hacer fotos y con él aprendí muchísimo. Qué bien. Aprendí mucho a hacer más bien foto de lo que era street photo, ¿no?, y nocturnas, y bueno, en fin, fue una experiencia muy buena. Y a raíz de ahí, pues ya, bueno, cuando llegué a Barcelona, después de dos años, entré en un par de grupos de fotografía y conocí muchísima gente y de amistad, bueno, pues con todo el mundo, hacíamos exposiciones y, bueno, fotografías de estudio, alquilábamos un estudio y algunas modelos que venían y colaborábamos con ellas y, bueno, y ellas con nosotros y tal. Y la verdad, aprendí muchísimo, muchísimo. Qué bien. Fueron unos cuantos años muy buenos. Qué bien. Que ha dado su fruto. ¿Y en qué momento ya empezaste a ponerlo en Instagram y a ver que cada vez más había más seguidores? Pues mira, Instagram al principio no me gustaba. Sí, nos pasa a todos eso. Sí, sí, además, hasta que no te haces con la página y tal, y a controlarla y tal, pero más que nada porque te recorta mucho la foto. Y eso no me hacía gracia, porque hay fotografías que ya, si las recortas, es que ya no te dicen lo mismo, ¿no? Pero bueno, aún y así me lancé y fui subiendo fotos y fotos y cada vez más seguidores. Y alguien vio tu galería en Massachusetts y qué pasó, explícame. Bueno, la directora de allí, de Massachusetts, de una aplicación donde yo también subo las fotos en otra red social, pues me escribió y me dijo que si estaba interesado en hacer un trabajo para un cliente de ellos, que en este caso era Sky Scanner, de fotos de Barcelona. Eran unas fotos, bueno, muy concretas, ¿no? Y tal, y bueno, acepté y bien, fantástico. Bueno, claro, yo nunca supe lo que iban a hacer con las fotos, ¿no? Bueno, de hecho, sé que se las mandaron a Sky Scanner, pero de ahí no sé más. Es decir, si salió alguna vez publicada alguna o algo en algún sitio, no lo sé. Pero bueno, fue un trabajo donde aprendí mucho también, porque la verdad se hizo un poco difícil. Porque, bueno, había que ir por la calle, o sea, eran fotos en primera persona, tenías que pedir solicitud, tenía que salir gente en la foto, tenían que firmar un permiso que estaba en inglés, y claro, cuando tenías una foto muy buena a lo mejor la gente no quería firmar, en fin, bueno, eso fue lo que dificultó un poco el trabajo. Claro. Pero bueno, fue muy bueno. Claro que sí. ¿Y esta revista qué nos traes? Pues esta es una gente que me contactó por Instagram y que si me parecía bien que me publicaban una foto en una revista de ellos, de fotografía. Y esto fue en el mes de julio de este año, y entonces pues me la publicaron, le he traído. ¿De dónde son ellos? Ellos son de Carolina del Norte. Carolina del Norte, si ya decía yo que aquí había una cosa internacional. Sí. Pues la podemos enseñar a las cámaras. Sí, claro que sí. A ver, que busco la página, creo que es la 35, sí, justo es esta foto. A ver. Si la acercas un poquito, si la acercas un poquito a esta cámara y se verá. Exacto. Esto fue en el mes de julio, y en el mes de septiembre me dijeron que si la podían publicar en portada de la revista de septiembre. Y dije que sí, claro, evidentemente, aquí se ve mucho mejor. Sí. Mira, Nicolás José Lloruiz, en grande, cover photographer. Sí. Bueno, fantástico. Qué bien. Sí, sí, sí. ¿Y por qué escogiste la foto de calle? ¿Por lo que habías aprendido ya en esos orígenes, con aquella persona que has explicado, que estaba en el restaurante contigo y que aprendiste? ¿O porque realmente te salía a ti del alma y de todo lo que había, tú creías que era lo ideal, que era lo que más te gustaba a ti? Bueno, en aquel momento la fotografía de calle me atraía bastante. Sí. Y justo, pues, Isabel, mi gran amigo. Sí, Isabel se llama. Pues un saludo desde aquí. Sí, sí. Pues con él callejeábamos mucho y tal, y me di cuenta de que ese tipo de fotografía me gustó. Luego, cuando llegué a Barcelona toqué muchos estilos más, ¿no? Paisaje, retrato, macro, pero no, me di cuenta de que realmente era la fotografía de calle. Sí. Coger mi cámara, ir solo por ahí y estar haciendo fotos es, pues, no sé, una forma de meditar, ¿no? Para ti es una forma de meditar. ¿Y qué te gusta a ti provocar en quien mira tus fotografías? ¿Qué emociones te gusta evocar? Pues me gusta reflejar un momento, ¿no? Algo que sucede en la calle. Y se vea, pues, sobre todo siempre en la fotografía que yo hago de calle tiene que salir alguien. Ah, ¿te gusta que haya...? Yo te iba a preguntar, ¿qué elementos para ti son importantes? La gente, sobre todo. La gente. Exacto. Sí, sí, sí. Para mí es el tema principal. Es decir, tiene que haber un sujeto. Sí, sí, sí. Un sujeto haciendo algo o, bueno, simplemente caminando, pero, bueno, alguien. Tiene que haber alguien. La foto de calle para mí tiene que haber un personaje. ¿Te gustan las personas? Sí, 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 claro que sí. ¿Y qué crees que hay en tu fotografía que refleje tu personalidad? Pues mucha gente me dice, y si entras en el Instagram verás que si bajas un poco rápido y vas viendo fotos, te das cuenta de que son todas, casi todas en blanco y negro. Sí. Son un poco oscuras. Me gusta que haya muy poca luz. Entonces, yo creo que eso, al fin y al cabo, es lo que está dentro de mí. Es como la sombra de cada uno. Un pintor, me imagino que pintando, pues ahí manifiesta lo que lleva dentro de él, ¿no? Yo creo que los fotógrafos igual. Es decir, cada uno tenemos nuestro estilo y, a veces, sin darte cuenta, se va creando un estilo que, cuando lo miras todo tu trabajo, te das cuenta de que hay ahí siempre, no sé, unas similitudes, ¿no? En todas las imágenes. Sí, sí. Entonces, ¿cuál crees que es el secreto de tu éxito? De tener tantos seguidores. ¿Qué están viendo en tus fotografías que les guste como para seguirte? No solo para darle un like, sino para seguirte. Pues, mira, hay mucha gente que me escribe, la verdad. Y, como hay tantos seguidores y de tantos países, a veces, francamente, ni me da tiempo de contestar. Pero me doy cuenta de que me felicitan y me preguntan que, pues, que muchas veces me escriben y me comentan que si yo monto escenarios en la calle. ¡Ale! Y no, 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 para nada. Lo que pasa es que, claro, yo a lo mejor estoy en un escenario y estoy allí una o dos horas esperando a que suceda algo. A veces no sucede nada o, claro. ¡Qué paciencia! Mucha, pero a veces, cuando quieres que suceda algo, ha cambiado la luz y ya no te gusta y después de dos horas te vas, porque ya no te gusta la luz que hay allí, por ejemplo. Entonces, claro, como espero siempre que suceda algo, parece que a veces, en algunas imágenes, he hecho allí un montaje, ¿no? Claro, claro. O he trabajado con modelos que les he dicho, ponte aquí o ponte allí o haz esto o lo otro y no, no, para nada, para nada. Ostras, pues, se requiere de muchas horas, de mucha paciencia por lo que veo. Sí, sí, la verdad que sí. ¡Uf! ¿Y qué técnicas utilizas? Una sería la del blanco y negro, pero también he visto algunas que son así como movidas, ¿no? Sí, como por ejemplo... No sé cómo se le llama, sí. Bueno, este es el efecto Adamski. ¿Adamski? Se llama así, sí. Lo hago con Photoshop. La verdad, no me gusta mucho editar las fotos. O sea, sí que las puedo pasar a blanco y negro y hacerle algún pequeño efecto así como este, pero poco más. No soy de quitar y poner y cortar y hacer cosas de esas. No me gusta ese tipo de fotografía. Ajá. ¿Y has participado en algún concurso? Pues sí, justo ahora estoy participando en uno con la revista. Ah, ¿sí? Y creo que, sí, los ganadores creo que salen ahora en el mes de enero, no estoy muy seguro. Ajá. Porque hace ya unos meses y participo con otra fotografía. Ya nos dirás, ¿no? Sí. Si tienes un buen resultado, pues compártelo y lo decimos desde aquí en nuestro programa, en El Despierta. Claro que sí. ¿Para ti cuál es la foto de todas las que has hecho, la que tienes más cariño? Bueno, pues es difícil, ¿eh? Claro, claro. Sí que tengo algunas, pero no sabría decirlo con exactitud. Porque ha habido momentos muy, muy buenos y algunos muy complicados y tal, y que me traen unos recuerdos que, sí, para mí esa foto tiene un valor que a lo mejor luego hay fotos que tengo más bonitas, ¿no? Pero valor así de decir, yo valoro más esta foto que he hecho por el trabajo que me ha costado, sí, tengo unas pocas, sí. Qué bien. ¿Y la que más está impresionado? Pues también es difícil. Sí que hay dos o tres. ¿Sí? Hay dos o tres, sí que... Dime alguna de esas dos o tres. Mira, francamente, una vez fue en el Borne, porque son los barrios que suelo ir más, el Raval, el Borne, el Gothic y... ¿vale? Sí. Entonces, fue, bueno, una chica que vi en la calle, que estaba fumando, y me recuerdo que le hice una foto que dije, esta foto si sale bien es espectacular. Sí. Y luego le pedí permiso para hacerle más, pero ya no salieron igual, porque ella ya sabía que le estaba haciendo fotos y eso es lo que a mí no me gusta. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ya no salió ninguna bien, solo la primera que le hice. Claro. Y aquello, aquel momento lo recuerdo porque, bueno, luego la chica me pidió si le podía mandar la foto y tal, y sí, sí. Y bueno, resultó ser una prostituta y yo no lo sabía. Claro. Yo no me di ni cuenta. Ya, no, claro. Vas por la calle y no sabes... Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, fue fantástica esa foto. Muy bien, muy bien. Y ahora que has nombrado el Borne y los sitios por donde vas, ¿cuál es el sitio más complicado en el que has estado? O más peligroso, o no sé, que también como lugar te ha impresionado. Bueno, te podría decir algunas calles del Raval, porque es que cuando te pones a caminar no te das cuenta de dónde te metes. Entonces sí que hay zonas de allí que procuro ya evitar, porque sí que me he llevado algún susto. Vaya. Pero incluso en el Borne también me he llevado un par de sustos. Es que tu trabajo tiene mérito, porque te estáis metiendo en sitios como los reporteros, ¿no? Que por buscar la noticia o la fotografía también, ¿no? Los reporteros que hacen fotos, pues cuidado, ¿no? Que no es un deporte de riesgo, pero es un oficio de riesgo en cierto modo, ¿no? Sí, sí, hay que ir con mucho cuidado, la verdad. Sí. ¿Y algún tipo de fotografía que hayas querido hacer y todavía no hayas podido y sea tu deseo? Bueno, me gustaría viajar para poder hacer más fotografía de calle en otras ciudades, en otros lugares ya, porque Barcelona lo tengo ya muy caminado ya. ¿Qué ciudad te gustaría? Mira, he viajado mucho a México, porque tengo familia allí y tal, pero claro, no me he metido en profundidad con la cámara a hacer fotos. Y seguidores, has dicho antes que tenía seguidores del extranjero, ¿sabes de qué países? Sí, bueno, de muchísimos, te podría decir, no, principalmente así viendo las estadísticas veo que tengo de México, es que tengo muchos chinos también, es que hay seguidores de todas partes, de muchos países de Europa, es, o sea, no sabría decirte. Increíble. Sí. Y tú también hablas en tus redes sociales de material, ¿puedes aconsejar material para otros fotógrafos? Sí, porque colaboro con una casa de fotografía aquí en Barcelona, entonces yo lo que, bueno, les hago publicidad y entonces ahí pongo el enlace, ¿no? Por ejemplo, si publicito una mochila, pues la persona que entre en el enlace y vea la mochila y si la compra, pues yo me llevo a lo mejor un pequeño porcentaje, ¿no? Una pequeña comisión, vaya. Y si no compra esa mochila, pero entra en la página de esta tienda, pues también me llevo por lo que compre una pequeña comisión, sí, pero bueno, es forma de colaborar, ¿no?, con ellos y tal. Sí, cositas extra de tu trabajo habitual. Exacto, sí. ¿Un consejo que le podías dar a los que empiezan ahora con la fotografía? Pues si tuviera que dar un consejo, creo que no se olviden de que hay unas normas en la fotografía, ¿no?, porque esas normas luego cuando las sabes te las puedes saltar. Que hay fotografías que te saltas, por ejemplo, yo qué sé, la regla de los tercios o la del horizonte o cualquiera otra y no pasa nada siempre y cuando sepas y conozcas bien cuáles son las reglas que hay en fotografía. Es muy importante no olvidarse de que hay una base, ¿no?, y de que eso te hay que tener un mínimo de conocimiento. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y eres tan buen fotógrafo? Bueno, lo voy a decir al revés. ¿Eres tan buen cocinero como buen fotógrafo que eres? Bueno, mi profesión es la cocina. Llevo casi, bueno, más bien ya 30 años de cocinero. Fíjate, sí, antes has explicado los orígenes de la fotografía, ya venía de la restauración. Sí, bueno, y ya años atrás, o sea, empecé en los años 90, en el año 90 creo que fue. ¿Y tienes un restaurante? Aquí en Sanyón Despí. ¿En Sanyón Despí? Sí. No sé si quieres decir el nombre, ya que estamos. Sí, único, único, la binoteca de la Rambla. Que está en la Rambla. Sí. Muy bien, pues yo espero que sí, que estés triunfando igual en la cocina que en la fotografía. Fotografía. Bueno, planes de futuro, así de fotografía, algo que tengas en mente. Justo ahora he hecho un trabajito para una editorial aquí en Barcelona y les ha gustado mucho. Entonces parece ser que vamos a entablar una charla ahora, si no ahora en Navidades, a primeros de año, y para poder colaborar con ellos y tal. Muy bien, pues un no parar. Sí, sí, la verdad que sí. Pues fantástico, se nos va acabando el tiempo y ya solo me queda agradecerte que hayas venido aquí, hablándonos de tu fotografía y te deseo muchísimos éxitos, bueno, tanto en la fotografía como en la restauración. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Angie, y al programa por haberme invitado. Ha sido un placer muy grande estar aquí. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Chau.